¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevos anuncios y filtraciones del mundo Funko Pop. Vamos a empezar con estos nuevos anuncios oficiales que hizo Funko ayer. Son dos personajes de DC, un Batman y un Flash, ambas figuras exclusivas de la Funko Shop. En la imagen que anuncia Batman hay un sticker de Glow in the Dark, pero en las cajas que se ven en la web de la Funko Shop no aparece este sticker. Lo que sí aclara la caja es Lights and Sound. Imagino que serán algo así como Darth Vader o Kylo Ren, por ejemplo, que le apretamos la cabeza y prenden luces y hacen sonidos. Lo más probable es que estas figuras tengan algún botoncito escondido por ahí. De momento no se puede comprar, solo se puede activar la notificación en la página de Funko, básicamente para que nos avisen cuando lo publiquen y así poder comprarlo. Seguimos con este nuevo anuncio, un nuevo Batman, un Batman del futuro, cuenta con versión normal y Chase. Y como se puede ver en la pegatina, es exclusivo de esta tienda, Xavi. De momento solo se puede preordenar. La fecha estimada de lanzamiento es para noviembre del 2022. Ayer se estrenó la serie de She-Hulk y hoy tenemos el anuncio oficial de las primeras tres figuras relacionadas a esta serie. Las tres son figuras de tamaño regular y no son exclusivas de nada. De momento se puede preordenar y el lanzamiento en teoría es para noviembre del 2022. Estos tres Funko Bops deberían ser los primeros de varios. En cuanto a filtraciones, más por el lado de Demon Slayer, el otro día vimos unas 5 o 6 figuras. Bueno, acá en esta imagen se acumuló todo, creo que de lo que venimos viendo ya hace rato y quizás alguna otra cosa. Que hasta miedo te da ver toda esta lista. Lo bueno es que los últimos cuatro son peluches, a mí por lo menos no me llaman la atención. También los Mystery Minis que a mí por lo menos tampoco me interesan. Se deja ver un Inosuke con Respiración de la Bestia. Tenemos un Kagaya, Kanao, un Tupac de Kiria y Kanata. Sishuri, Rengoku por dos, dos Rui, uno es un Bopantii, Sanemi, Shinubo, Tanjiro y Tanjiro comiendo fideos. Para colmo la mayoría son Special Edition o sea exclusivos de algún lugar, según esta filtración. Otras posibles figuras Funko Pop que van a salir en un futuro son estos de Gilligan Island. Según esta lista que dejan está Loveli, Mary Ann, Profesor con Radio, Skipper, Durston y Gilligan. Para ir cerrando hoy empezó la Funko y al parecer hubo complicaciones para comprar algunas figuras online. Más que complicaciones, básicamente se agotaron rapidísimo. Mucha gente iba por toquito de Demon Slayer y esa figura se agotó rapidísimo. Es que tampoco había muchas cosas interesantes en esta Funko. En parte, para mí, era algo obvio que podía pasar. Así que tendremos que estar pendientes y ver si restoquean en tiendas compartidas. Para quien sea de Perú o México, los pudieron conseguir en Phantom y Distrito Max. En teoría, ahí llegaban en sus respectivos países. Se me hace raro que no hayan enviado algo a Chile. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estos anuncios y filtraciones. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.